Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor Es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa frontera Como la primavera No prefiere jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego o lo vendo Para que respirar Te molesta mi amor Mi amor de juventud Y mi amor Mi amor es un arte en virtud Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor Mi amor es un arte en virtud Mi amor no es amor de uno solo Sino alma de todo Sino alma de todo Lo que urge sanar Mi amor es un amor de abajo Mi amor es un arte en virtud 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 Es un sol encendido por quien merece amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no